¿Cómo se siente usted de vivir este día tan histórico junto al presidente Nayib Bukele? Bueno, la verdad que contento por haber vivido junto al presidente este momento histórico para el país y bueno, obviamente también junto al pueblo salvadoreño que nos ha acompañado en todo el camino. Bueno, nos sentimos muy agradecidos con Dios por permitirnos vivir y por ser parte de la historia de este país en este momento. Es importante trabajar en conjunto. Ustedes le han dado gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. ¿Si les puede recargar a la población la importancia de ello? Sí, yo creo que al final nos estamos convirtiendo, nos hemos convertido, mejor dicho, en testimonio que cuando un país trabaja unido puede vencer cualquier problema. Como lo dijo el presidente Bukele en su discurso, hemos vencido el problema que hace unos pocos años, hace cuatro años, era impensable. Nadie se imaginaba que podíamos hacerlo. Como el tema de la inseguridad que nosotros vivíamos en todos los rincones de nuestro país. Y si nosotros hemos logrado eso, pues vamos a poder lograr con todo el demás de trabajo que tenemos, salud, economía, educación. El presidente lo dejó muy claro. Tenemos muchísimo trabajo ahorita que hacer. Así es que si nosotros nos mantenemos unidos y aplicamos la misma forma en la receta, así como fue aplicada con el tema de la inseguridad, vamos a salir adelante. Presidente, también importante uno de los aspectos medulares del discurso y es que se va a enfocar en el tema económico. Sí, totalmente. Recordemos que la economía en nuestro país estaba por los suelos y todo era producto porque obviamente nadie quería invertir. Estaban extorsionando a todos los comerciantes, a todos los vendedores. Las pandillas eran un cáncer que estaba encima de todo en nuestro país. Ahora que tenemos controlado ese tema, pues nosotros confiamos que la economía, bueno, hemos visto la inversión está regresando. Nuestros hermanos salvadoreños en el exterior están viniendo también a invertir. Grandes empresas están confiando ya también en nuestro país. Así que nosotros creemos que la economía va a cambiar para todos los salvadoreños. Importante también el hecho de que el presidente de la República señalaba que el 100% de los gobiernos del mundo reconocieron la ilegitividad de su país. Sí, totalmente. Hemos recibido felicitaciones de todos los países. Hemos tenido también delegaciones muy importantes acá, presentes en nuestro país. Así que eso, la verdad, que nos tiene contentos. Al final, los países o el mundo lo que está reconociendo, pues es la democracia que nosotros estamos viviendo, que al final es la voluntad de las mayorías. Muchas gracias.